Son 106.5 Son las 9.16 minutos Señores, esto es palo y palo Yo quiero reiterar que no lo pude hacer No pude despedir formalmente al doctor Marcos Espinal Coño, un genio ese tipo Reiterar nuestro agradecimiento Por la oportunidad que nos dio De conversar con él El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles Y determinantes Ambientales De la Organización Panamericana de la Salud OPS Y de la OMS Una autoridad mundial Este Gran dominicano Con cerca de 30 años viviendo fuera del país Pero como él dice, varaonero ante todo Y que aclaró Que él no tiene otra nacionalidad O sea, él tiene la opción de ser estadounidense Y él dijo que no, que no Que es dominicano y punto Entonces señores, ahora nosotros estamos Recibiendo aquí Disculpa Julio, discúlpame Antes de presentar a nuestro invitado Porque bueno, hubo un accidente en la carretera Duarte Otro Otro más En la carretera Duarte Y próximo abonado Y estamos hablando de cinco personas fallecidas Si la sumamos a las seis Estamos hablando de once Y si lo sumamos al motorista de la Núñez de Cáceres Estamos hablando de doce En tres horas Hoy duplicamos el promedio, son siete diarios Y me están hablando de que esas personas son servidoras públicas Son servidoras públicas Voy a confirmar el ministerio para no Pero que son servidores públicos que estaban trabajando Y se vieron involucrados en este accidente ocurrido en Bonao En la carretera Duarte Próximo al Bonao Sí, confirmado Son personas al servicio O contratistas o empleados Del ministerio de administración de personal Caramba, qué lamentable Bueno, señores Cinco Wow Lamentando mucho esa tragedia Wow Pero estamos recibiendo aquí en el día de hoy A Omar Fernández Candidato a diputado de la circuncrición número uno del Distrito Nacional Fuerza del Pueblo Partido Reformista Social Cristiano Omar Fernández, qué bueno que está con nosotros aquí En su casa, que es el sol de la mañana Omar Fernández es parte de la familia Omar Fernández es parte de mi casa Así es Muchas gracias Que hay que decir que es el hijo mayor Del doctor Leonel Fernández Reina Así es, así es Y Omar y hablando de eso Nos honra con tu presencia aquí Ya que Uri destaca el hijo mayor del doctor Leonel Fernández Reina Para que la gente te conozca más Y sepa que no estás acá Por ser únicamente su hijo Puedes hablar un poco de lo que has estudiado ¿Cómo te has preparado para poder aspirar a esta posición de diputado en estos momentos? Tu experiencia Claro Bueno, yo soy abogado de profesión Estudié aquí en la Universidad Católica Madre Maestra Luego una maestría en la Universidad de Boston En Derecho Internacional de los Negocios He hecho cursos diversos No solo de derechos Sino también de gerencia política Más bien en la Universidad de Washington Fuera, etc Ejerzo mi profesión actualmente Tengo una oficina de abogados ¿Cuánto ejerces? Claro Fernández y Fernández Por padre e hijo Era la oficina de mi padre Hasta que él Para bien o para mal La dejó por política Y entonces yo La asumiste tú Y entonces la asumimos ¿Y tienes el mismo riesgo? Bueno Ya salió un presidente de su oficina De manera que Esa es la que está la Mustafa Correcto Cerca de aquí Muy cerca de aquí Omar, permíteme Permíteme Saludar aquí A Sofía Y a Ricardo Los hijos del jefe Los jefes Ricardo y Sofía Espallá También está con nosotros Si hubiese venido Leonel Tuviera Antonio José Gregorio Cabrera Cuando menos No, cuando menos Acuérdate que hoy Es el Día Nacional de la Juventud Entonces Aquí está también José Gregorio Cabrera Está Mari Estrada Cristian Cabrera Y está Diego Vargas Que forman parte De la comitiva Que está Acompañando Pues a Omar Fernández Así es Tus planes Como si llegas A la posición de diputado Si hemos decidido Trabajar En esta etapa Bajo Tres ejes Fundamentales De acción Que son El de Emprendimiento Empleo, emprendimiento Y economía Medioambiente Y sostenibilidad Y seguridad Seguridad Ciudadana Pero aún más segmentada Seguridad Hacia la mujer Me llama mucho la atención Ver Que el primero de enero Del 2020 El primer día de este año Se nos fueron cuatro mujeres A causa de violencia De género y feminicidios Entonces yo he hecho Un compromiso público De que mis primeros Cien días como legislador Voy a someter una resolución Ante el Congreso Para que se declare De emergencia nacional El tema Y podamos verlo Sobre todo Desde la parte de educación Empoderamiento económico Y financiero de la mujer Revisar el tema De las casas de acogida Apenas tenemos una Y además funciona Como un albergue Más bien El tema de que sea integral No queda claro Sobre todo en la parte De acompañamiento psicológico Para que estas víctimas Puedan salir Listas para reinsertarse No solo en su hogar Sino en el ámbito laboral Y el tema De daños colaterales Sobre todo A los niños Y niñas Que ven esta conducta Que sucede en la casa Que crecen Se desarrollan Y la replican Porque entienden Que es normal Que está bien Que no hay un tema Con eso Y también la creación De un observatorio Nacional De prevención De violencia Por el género Digo por el género Porque la violencia No solo es contra la mujer También puede ser Contra el hombre Y que este Evidentemente Vaya de la mano Con el ministerio De la mujer Un ministerio Que en un momento En un momento Como este Veo que es de los Que menos presupuesto Tiene asignado No estoy diciendo Que otros no merezcan Más presupuesto En base al trabajo Que desempeñan Pero creo definitivamente Que podríamos revisar La necesidad En este momento De apoyar más Ese ministerio Para que pueda Hacer un trabajo Mucho más integral Te felicito Mar En cuestión de minutos Se ha tocado Puntos neurálgicos Con ese tema Que demuestra Que lo conoces Bastante bien Muchísimas gracias Tú decías Que el primer Área Es el área De innovación Y empleos Empleo Emprendimiento Y economía ¿Cuál sería La orientación En torno a eso Y qué plantearías En el congreso? Claro Nos interesa ver El marco legal Que existe actualmente Y si no hay Ver cómo podríamos Impulsar La creación De espacios De co-working En Santo Domingo Eso es Diríamos Espacios de incubadoras Donde nacen Emprendedores Ok Y ellos a su vez Pues crean Empresas Empresas cuya Diríamos Si tienen el fin De florecer De mano De los intereses De la ciudad Pues ahí Podríamos ver De qué manera Podríamos crear Algún tipo de extensión Para que estos Puedan florecer Siempre y cuando sea Para ayudar A que no solamente Nazca más emprendedores Sino que tengan Más empleos Y que estos a su vez Puedan aportar más A la economía local Creo mucho En la economía naranja La reutilización De las cosas Internetas a cero Y Tenemos un proyecto Muy bonito Que se llama Conoce mi barrio Que lo que busca es Insertar los barrios Más populares De la circunstancia Número uno A la economía local Algo parecido A lo que sucedió En las comunas En Medellín Colombia Ese barrio Era impensable Ni los policías Se atrevían a entrar Por el nivel De inseguridad Vivían los sicarios De Pablo Escobar Y sin embargo Hoy es una ruta turística Y los locales Van constantemente Pero porque se logró Llevar Este Este espacio A insertarse A la economía local Hoy cuenta con una ruta Gastronómica Interesantísima Hoy cuenta con una ruta Arquitectónica Eventos de moda Show artístico Morales Es seguro Hay seguridad Y eso se logró Porque los comercios Se insertaron A la economía Y se Se llevó el desarrollo Se llevó el progreso Se llevó el bienestar Y evidentemente Eso hizo que Ese espacio Pudiese florecer Y crecer Y tu visión Y tu visión Sobre la seguridad Que es el segundo aspecto Sobre la seguridad Ciudadana Si Este Ahí yo vería De que manera Podríamos nosotros Y bueno Mi amigo José La Luz Tiene un proyecto Interesantísimo Que se llama Seguridad Perimetral He visto algunos puntos Que me llaman mucho la atención El botón de pánico Por ejemplo La interconexión De las cámaras Este De seguridad Privadas Que de alguna manera Pudieran asistir Al estado Sobre todo Las que dan dirección Hacia la calle Para ver Para manejar Y controlar mejor El tema de la seguridad Y Yo también diría Que Deberíamos hacer Quizás un poquito Deberíamos aprovechar mejor Las relaciones diplomáticas Que tenemos Con países por ejemplo Como Estados Unidos Como China Que ahora tenemos relaciones Donde ellos con tecnología Sobre todo Podrían aportarnos bastante Para que empecemos De una vez por todas A trabajar en el tema De la prevención Del delito Que es donde yo creo Que está el problema fundamental Omar Aprovechar la presencia tuya Para educar un poco Con relación al voto Por el diputado Porque ahora tenemos Una realidad nueva En estas En estas elecciones Antes El que votaba Por un diputado Automáticamente Votaba por su senador Ahora se vota Por el diputado Pero Vamos a aclarar Si Solamente Se vota Por el diputado Y por el senador Tiene que ser Del mismo partido No puede haber voto Por un diputado De un partido Y un senador De otro partido La información La información que manejo Al día de hoy Es que se puede votar Por un senador De un partido Y un diputado De otro partido Se puede votar Es la información Que tengo el día de hoy Correcto Exactamente Que una gente Puede votar Por un senador De un partido Y diputado De otro partido Porque no hay arrastre Porque no hay arrastre Correcto No hay arrastre Que no es lo que pasa Por ejemplo Con el nivel municipal Que aunque puedes seleccionar A tu regidor Necesariamente Tiene que ser En tu caso Estarás en la boleta Del partido Reformista Y la boleta De la fuerza del pueblo En boleta De otros aliados ¿Estás? No Que bueno Que se me da esta oportunidad Para aclararlo Porque hay una confusión De si también La coalición de partidos Juntos Podemos Te asumes No es el caso Ellos tienen sus candidatos Solo los dos partidos Reformista Y fuerza del pueblo Nada más Eso es correcto Solo esos dos partidos ¿Y qué pasó a ellos? No, yo creo que es suficiente Con esos dos Con esos dos Deberíamos salir bien La función del legislador Es incomprendida Incomprendida Desde mi punto de vista Por culpa del mismo legislador Entonces la gente entiende Que el legislador Le debe comprar una receta Que el legislador Debe hasta asfaltar las calles O del clientelismo Y la limitación de la sociedad Exacto Hasta asfaltar las calles Y no es así ¿Qué piensas? ¿Qué tienes previsto hacer? De cara a A que la función Sea vista En el marco De lo que dice La propia ley Y entonces ¿Cómo conseguir votos? Claro Este proceso para mí Ha sido de mucho aprendizaje Porque ciertamente Me doy cuenta Cada vez que salgo La gran necesidad Que tiene La gente Sobre todo En esta circunscripción Que es la que estoy Ahora conociendo Y ciertamente Se dan esas necesidades Si yo tengo la posibilidad O yo de manera directa O a través de amigos Y amigas Que nos apoyan Pues evidentemente Yo no puedo dejar De ser solidario Y ayudar de manera A puntual los problemas Que con humildad Podamos alcanzar Pero también Una receta Por ejemplo Así rápido Si hubo otra cosa Que se puede hacer Porque Pero A la vez También En esta carrera Que estamos llevando Hemos emprendido Un proceso un poco educativo También O sea es bueno Que la gente Vaya entendiendo Poco a poco Que el rol Del legislador No es Una funda de cemento A faltar un contento O resolver Ese tipo de problemas Lo hacemos por amor Al prójimo Lo hacemos porque A mi me da satisfacción Poder ayudar Mas no es Una obligación Ni de un candidato Ni de un diputado Nadie llega al padre Sino a través de mi Cayó mal Esa declaración Que ofreciste En Nueva York Sé que lo has aclarado Pero no Has tenido la oportunidad De hacerlo directamente Con la audiencia de Sol Puedes aclarar El sentido De lo que querías decir Y también Si sacaste Alguna lección De eso Ciertamente Se aprendió Una lección Muy grande Eso fue En un evento En Nueva York El año Antepasado Donde Nos reunimos Fundamentalmente Con los colaboradores De la campaña De mi padre Los coordinadores Nuestros allá Y el encuentro Fue en un salón De eventos De una iglesia Donde En algún momento Estábamos hablando Y yo sentí Que la queja Porque le di la participación A la gente También de que Hablara y me expresara Que eran sus inquietudes Me decían Que de los problemas Fundamentales Que ellos sentían Era que no había Un diálogo Claro Entre Leónel Y ellos Y que no habían Interlocutores válidos Que los mensajes A veces no llegaban Que se perdían En el camino Que ellos querían Una vía De acceso De comunicación Clara Donde ellos pudieran Verdad Lograr Lo que ellos Querían Entonces en ese momento Viendo que estaba En un salón De eventos De una iglesia Y donde yo vi Que el tema Que le preocupaba A ellos Era el tema Del flujo De la comunicación Directa con Leónel Se me ocurrió Decir en ese momento Que no se llega Al padre Sino a través Del hijo Como dice la Biblia Pero evidentemente No lo dije jamás En la vida Ni queriendo compararme Con Jesús Ni muchísimo menos Algo totalmente impensable Sino más bien Como que yo quería Servir de canal Directo entre ellos Y mi padre Y de hecho Desde ese día Lo he estado haciendo Constantemente O sea Fue algo No solo que dije Por decirlo Sino que lo asumí Con responsabilidad Ciertamente aprendí Que en política Hay que tener Mucho cuidado Con lo que se dice Algunas cosas Se sacan de contexto Evidentemente Mi intención jamás Fue que se malinterpretara Sino que lo hice Con el mejor ánimo La idea era yo Servir de canal directo Entre esas personas Y mi papá Una pregunta doble Omar La primera Te vi Ayer o antes de ayer En una actividad Que se hizo En el club Mauricio Báez Un grupo de Aspirantes A legisladores Donde hacen Un compromiso Con la vida Y plantean Que durante su gestión Estarán en contra De cualquier Cuestión que se lleve A favor del aborto Ese es uno Y lo segundo Como hijo de un presidente Que ha sido Tres veces presidente No le busque voto en contra Porque es que hay dos Que pudieran Bueno pero yo Quiero saber Porque no Déjale eso Simplemente No le busque voto en contra No Julio Yo creo que es importante Que la gente fije posición Conto a los homosexuales Y ya uno Como candidato Decido Voto por Lonel Además lo hizo públicamente Voto por Omar No voto por Omar Aclárale a Marilena Que ustedes no es el aborto Que están apoyando Que ustedes leen No por eso Por eso Pero yo lo que quiero Yo lo que quiero Que él me aclare Eso es una Y la segunda Como hijo de Leónel Fernández Como hijo de Leónel Fernández Tres veces presidente Una figura De gran peso específico En la sociedad dominicana Que ha sido Lo más favorable Y lo más desfavorable Para ti ahora En esta incursión En los pasos Que podría ser Seguir los pasos a él Claro Este Ciertamente Estuve En esa actividad En el club Mauricio Baez Donde firmamos un pacto Un grupo de aspirantes A legisladores Un pacto Por la vida Y por la familia Se llamaba Yo Es en lo que yo creo O sea Yo más bien Me preocupa Me preocupan los políticos Los candidatos Que no fijan Posiciones claras Sobre los temas Yo en lo que creo Es que yo no estoy A favor del aborto Pero tampoco soy Extremadamente radical Es decir La propia iglesia católica Tiene una posición En la que ha dicho Que Si llega En un momento De extrema necesidad Y hay que tomar Una decisión En el momento Pues yo Y no hay de otra Pues yo preservo La vida de la madre La propia constitución Prevé la vida Desde la concepción De manera que Los principios Bajo los cuales Yo nací Fui criado Y me desarrollé Son esos Y yo Por eso no estoy De acuerdo Con el aborto No estás de acuerdo Con las tres causales Que se permite La interrupción Del embarazo Cuando el producto No es viable Con la vida Cuando es resultado De incesto O cuando la vida De la madre Está en peligro Tú no estás de acuerdo Con eso No estoy de acuerdo Ok Y la otra pregunta Entonces De lo del presidente Fernando Lo más favorable Sería En términos políticos Que definitivamente Cuento O contamos Como equipo Con una estructura De coordinadores De personas En favor De nuestra candidatura Que nos ha hecho crecer Mucho más rápido Que cualquier otro candidato O sea Yo debo reconocer Con mucha humildad Que gracias A la trayectoria De mi padre Pues algunas cosas Se nos facilitan Es decir El contacto directo Con la gente Ya hay un amor Que se hereda Ya hay un cariño Que lo tengo Sin que me conozcan Pero solo porque Soy el hijo de él Y eso evidentemente Favorece Yo parto de realidad Eso es así ¿Qué nos favorece tanto? Que me someto A un ojo crítico Más fuerte que el resto Pero yo siempre digo Que yo ni soy Lionel Ni aspiro a ser Lionelito Tampoco O sea Yo soy Omar Fernández Con mis propias ideas Mis propios criterios Mi propia manera de pensar Yo Este Lamento que a veces Se crea que Porque él es de una manera Yo tengo que ser algo parecido Yo trato de emular Lo mejor de él Pero yo me llamo Omar No Lionel Por lo que Este Trato de hacer las cosas A mi manera Trato de convencer a la gente Con mi propio estilo Y creo que No vamos haciendo mal trabajo O sea Poco a poco Vamos creciendo Y la gente lo va entendiendo Omar Naciste en el PLD La ruptura Con el PLD La ruptura de tu padre La ruptura tuya En estos momentos Con el PLD ¿Qué representa para ustedes? Evidentemente Fue una situación Que nadie se esperaba Don Julio Es muy triste Porque ciertamente Yo nací en el PLD Cuando yo tenía Tres años Yo era candidato A la vicepresidencia Y con cinco Me iba para presidente De la república Por el PLD De manera que Aunque Mi vida En el PLD Fue algo efímera Yo apenas tengo 28 años Pero yo no conocí Otra cosa Que no fuese eso Y muchos de los compañeros De mi papá Yo le decía tío De manera que Es algo Que no me lo esperaba Ni yo Y le aseguro Que a mi papá menos Sin embargo El presidente Medina Era tío tuyo ¿No? ¿Sigue siendo? Ya no La familia Creo que no ha desaparecido Sigue siendo tío Hay otro problema Pero sigue siendo tío Le digo de verdad Que yo le profeso El respeto Al presidente Danilo Medina El respeto Y admiración Es una persona Que ha alcanzado Políticamente La cumbre El éxito Y por ende Muy bien En ese sentido Pero como he aprendido A ver la situación De la división Del PLD Hoy Fuerza del Pueblo Es como que Se nos cerró una puerta Pero se nos abre Otra más grande De nuevas oportunidades Nuevos sueños Nuevos anhelos Y nuevos retos Que tenemos que asumir Con determinación Si queremos que esto salga bien De forma que Que nada Es una situación Que no nos esperábamos Lamentable Pero la asumimos Con responsabilidad Y determinación En áreas de lo mejor Para la República Dominicana Es la vicepresidenta De la República Es militante De ese partido Que tú dejaste Y es tu madrastra Me refiero a Margarita Cedeño Y la situación Ocurre Cuando tú mismo En una anterior Entrevista Hablaste de aguacates ¿Qué es lo que pasa? ¿Entienden ustedes Que los PLDistas Todavía que están En el PLD Finalmente van a votar Por la fuerza del pueblo? ¿Qué esperas Que haga O que decida Margarita Cedeño? Bueno La vicepresidenta De la República Es lo que es Vicepresidente Ella fue Elegida De manera democrática En un periodo Constitucional De cuatro años De forma que Ella hoy está En el PLD Y hoy está cumpliendo Su rol dentro del PLD Evidentemente Su amor Familiar Y su cariño Está con mi padre Y con nosotros Eso es innegable Es la esposa De mi padre Sin embargo Creo que hay que Entender su posición Hay que respetarla Y hay que asumirla Mientras ella Está en el PLD Ella no ha tomado Una decisión distinta Hasta el momento Y era normal Entender que ella Se iba a sumar A una campaña Era normal entender Que ella iba a asumir Posiciones institucionales En favor de su partido En este momento Pero se ha hablado De cambios así En el interior De la familia No sé Después que pase abril Por ejemplo Después que pase febrero Yo hablé De algunos aguacates Que son morados Por fuera Pero verde por dentro Que son personas Que yo sé Que se han quedado Dentro del PLD Por compromiso De trabajo Por compromiso De candidaturas Que ya ganaron En las primarias Que no pueden dejar En este momento Y ya veremos Verdaderamente Quienes son Y quienes no A veces me ponen A mi en duda Pero fulano Supuestamente si Pero ahora no uno lo sabe Es verdad Yo creo que Estamos ya A ley de días Para saber ¿Podría ser Margarita Un aguacate? Eso solo lo sabe Dios Ya veremos En su momento Y en un escenario En un escenario Omar En el que Ella pudiera ser Que creo que es la persona Que más posibilidades Una de las De las que tiene más posibilidades De las que tiene más posibilidades Tanto ella Como Como Domínguez Brito Pero El caso De que Ese escenario En el que ella pudiera ser La compañera de boleta De De Gonzalo Castillo ¿Qué pensarías? Le asiste todo su derecho Le asiste todo el derecho Este Pienso que es Una dama muy bien valorada Por la República Dominicana Y pienso que en la candidatura Que sea que ella decida acompañar Ella le haría mucho bien De manera que respetamos Mucho su posición La Junta ha ido dando Una serie de pasos Para lograr la confianza En los resultados De ambos procesos ¿Cómo lo ves tú? Pienso que la Junta De entrada electoral Ciertamente Está dando pasos Para ayudar En la confianza En la transparencia Del proceso Siento que Eran pasos Que se pudieron Haber dado mucho antes Lamentablemente Algunas Ligerezas Que ellos admitieron Públicamente Fueron en detrimento De un candidato De manera específica Pero bien Me he pasado a la página Veo que hay un Hay un interés claro De la Junta De hacer las cosas bien De mejorar Lo que no sucedió De mejorar Lo que no fue Tal cual ellos Se plantearon en su momento Veo que se están Haciendo auditorías Las auditorías Van arrojando cosas Y creo que eso En ara de Hacer más transparente El proceso Eso no beneficia A un candidato Ni a otro De manera específica Así que Mientras sea Para ayudar A que la transparencia Se imponga En los procesos electorales Yo lo veo muy bien Las personas Que deseen Apoyar esta propuesta Tuya Como candidato A diputado Del partido reformista A la fuerza del pueblo ¿Qué deben hacer? Bueno Nosotros estamos Trabajando Fundamentalmente Con colaboradores En esta campaña De hecho Antes de ayer Hicimos nuestra Primera convención De voluntarios Donde les confieso Que quedé Abrumadoramente Diríamos contento Porque Esperábamos 70 80 voluntarios Que fueron convocados Diríamos Para que nos acompañaran Y llegaron Y llegaron 220 Más o menos Podrá sonar Quizás para los grandes Activistas Sonaría como un número No muy grande Pero son personas Que creen en esto De corazón Son personas Que conocimos En el trayecto En este proceso De visitar barrios Comunidades Pero también Con clubes deportivos Núcleos de profesionales Gremios Y hasta por redes sociales Nos escriben Omar mira Este es mi número Llámame Yo no soy de ningún partido Ni quiero ser de ningún partido Pero creo en tu proyecto Así que por favor Llámame Y lo llamamos Lo contactamos Y ahí estaban La mayoría Nunca les había visto la cara Y nos conocimos ahí Y llegaron Porque creen En lo que estamos haciendo De manera que Ese día En esta convención De voluntarios Se le asignó tareas A todo el mundo No para que fueran A escuchar a uno Hablar lindo Era para que se fueran Con tareas definidas Y para que sean Veraderos dolientes Esta campaña Para que lleven Cosas que hacer Que ayuden A que crezca Esta candidatura Que estamos impulsando Omar Hay gente Que acaba Con el sistema De partido Y dice que hay Una crisis Y hay otros Que señalan Que sí Que hay que ir Eliminando Todo lo que es Clientelismo La corrupción Una mala selección De candidatos Porque hemos tenido Hasta gente Del narcotráfico Como candidatos En el pasado Pero recuerdo Por ejemplo Servio Tulio Que estuvo aquí Recientemente Decía No es cierto Que tengamos Una crisis Del sistema De partidos Cosas a mejorar Pero si se cae El sistema De partidos Se cae todo Y te hago Esta introducción Para preguntarte Que entiendes Que hay que cambiar En la política Dominicana Yo creo mucho En la política De cente Yo creo mucho En la política Sin demagogia Yo creo En la política Del respeto De las posiciones De cada quien Siempre que sea En el marco Del diálogo Del consenso Y de comunicarnos Con los partidos Políticos Yo estoy contento De que surja Una tercera fuerza Porque eso ayuda Eso alimenta La democracia Una nueva correlación De fuerza Donde hay peso Y contrapeso Para mi Ayuda A que existe El diálogo A que exista Un franco entendimiento De los partidos No importa Del color que sea En aras de que La república Dominicana avance Que debe ser El tema primordial De todos nosotros Si cada vez veo También más Que la gente Empieza a creer Más en personas Que en partidos Eso lo veo Eso me llama Mucho la atención Es un fenómeno No solo En la república Dominicana Es global Veo que ya Cada vez más Los partidos Van un poco Quedando desplazados Y surgen personas De manera que Eso me llama Bastante la atención Es un poco La idea que tengo Al respecto Tu papá Te escucha Te da la oportunidad De que Tú le puedes decir Papá Pienso que esto Fue un error Yo manejaría Eso así O no Palabra de Dios La palabra de papá ¿Cómo es el tipo De relación Que tienen ustedes? Él es muy abierto Y yo le comento Bastante Las cosas que me suceden O sea Yo soy relativamente Nuevo en esto Y Cuando yo sumo Oposiciones Sobre temas Que Que generan Algo de controversia Más que asustarme Diríamos Me preocupo Y voy y lo visito Porque Cuántos años Ha tenido Ya sometido A estos temas Y bueno Busco orientación A lo primero Que me dice Mira cálmate Que hoy es un tema Pero te aseguro Que la semana que viene Será otro el tema Ya habrá pasado Y puede ser crítico Con algo Que él haya dicho Que él haya hecho ¿Tú hablas? Sí claro Yo he sido crítico con él Yo le he dicho cosas Que yo creo que Sí claro Me escucha Y me dice que sí Que lo hará O sea Yo le he dado consejos Sobre cosas Que yo entiendo Que él debe hacer distinto En su próximo gobierno Este Y la ha tomado Como buena y válida Me dice que tengo razón Y que él las va a aplicar Omar Omar Te decía fuera del aire Que hace un tiempecito Hablando con tu papá Sobre un hijo De un expresidente Y él me decía Que generalmente En América Latina Los hijos de los expresidentes Si se manejan bien Pueden llegar a presidente ¿Es este el primer paso De tu carrera A aspirar A la presidencia De la república? Yo creo que es una pregunta Extemporánea Igualito que el papá Es extemporánea Pero podría ser Yo estoy aspirando A ser diputado Para representar Este Y defender a mi gente Y en este momento Es lo que Dios Ha querido para mí Que sea candidato Ojalá Dios quiera también Que yo salga diputado Yo decidí ser político 24 horas 7 días a la semana Pero porque yo asumo Causas No cargos O sea Yo siempre He asumido causas Repite eso Tú asumes Causas Yo estoy en política Por causas No por cargos De hecho Nadie que se paró A votar el 6 de octubre Vio mi cara en la boleta Yo pude haber aspirado El 6 de octubre Y no lo hice Porque en mi trabajo Yo entendí que tenía que ser otro En ese momento Y sin embargo Hoy Dios Designó que yo fuese candidato Por la fuerza del pueblo Lo asumo con valentía Pero en realidad Yo no ando detrás De una posición u otra A mí lo que mueve Son las causas Por lo que yo entiendo Que es una pregunta Extemporánea Todo el que está en política Quiere hacer O por lo menos El bien intencionado Lo hace por amor al prójimo Por hacer las cosas bien Este Y que sea lo que Dios quiera En mi trayecto en la política Laboralmente Estás ejerciendo tu profesión Sé que estás en Fungló En síntesis ¿De qué vives? De mi oficina de abogados Fundamentalmente Fernández y Fernández Fernández y Fernández El que vaya a votar por ti El que vaya a votar por ti ¿Por qué votar por Omar Fernández? De la 1 De la circunscripción Sí, de la 1 Exacto Bueno Hemos conformado Un equipo De mujeres De hombres Y de jóvenes Amplio Que comparten un criterio Parecido al nuestro Y es el de que la República Dominicana Avance Y que sea cada vez más justa Y más equitativa para todos Si un mensaje Yo pudiese dejar aquí El día de hoy A la gente que participe Que no sean indiferentes O sea Quizás para mí Por mi condición Era muy fácil Yo no ponerme en esto Y seguir ejerciendo Mi profesión O quedarme en mi casa Y sin embargo lo asumí Porque aunque yo no creo Que yo vaya a cambiar el mundo Ni en esta campaña de 4 meses Ni en 4 años como diputado Creo que voy a empezar A hacer la diferencia Y este equipo Que se ha comprometido A trabajar con nosotros Sabe que tiene que aportar Un granito de arena Para que esto empiece A ser de una manera distinta Yo no tengo espacio Para hacer las cosas mal No me creo perfecto Soy muy lejos De ser perfecto Pero tengo las mejores Intenciones para mi país Para mi ciudad Para mis representados Y por eso lo quiero hacer bien Muchas gracias Muchas gracias A Omar Fernández Candidato a diputado Por la circuncrición número 1 Del Distrito Nacional Del Partido Reformista Social Cristiano Y de la Fuerza del Pueblo Muchas gracias Muchas gracias Yo creo que es acelerado Lo de Eury Candidato a la presidencia Más adelante Hay que darle tiempo Ya empezó Eso mismo decía Lionel En esa oficina Nació su papá Como presidente Pero Eury Eso mismo decía Lionel Cuando lo cogieron Candidato a nosotros A lo que iba A lo que iba Hay que darle tiempo Y que se faje a trabajar En todas las áreas Ahora bien Y el tiempo dirá En base a los El don de la comunicación Lo heredó Gracias Omar Está en el camino Cambio y fuera